¿Quieres atraer a clientes alineados a ti que no te regatean los precios, que te quieren a ti no solo por lo que sabes, sino por quién eres? Si es así, este curso gratuito de marca personal es para ti. Si estás emprendiendo y quieres atraer a clientes con los que disfrutarás de tu negocio, disfrutarás de aquello que estás haciendo, y eso te va a permitir poder facturar más para tener más tiempo para ti, para tu familia, para hacer lo que a ti te dé la gana, esto significa que necesitas empezar poquito a poco a trabajar tu marca personal. En el enorme mundo de emprendimientos y negocios que se están creando cada día, encontrar una manera de destacar y orientar a los clientes hacia tu producto o servicio es esencial. En este momento es cuando la marca personal se convierte en ese faro, en esa luz distintiva y única que resplandece en la oscuridad entre tanto negocio y tanto ruido, guiando a tus clientes hacia ti. En esta primera clase vamos a ver qué es exactamente la marca personal y por qué es tan crucial, sobre todo para los emprendedores que están empezando y necesitan hacer una impresión duradera. La marca personal es una impresión única y distintiva que una persona crea y comunica a los demás. Es como tu firma en el mundo de los negocios, es una combinación entre tus habilidades, tus experiencias, valores y personalidad. Cada interacción, cada post que hagas en redes sociales, cada producto o servicio que vayas a ofrecer, lleva esta firma, esta marca que es inconfundiblemente tuya. Para que lo entiendas mejor, imagina que tu cliente es un barco que está en medio de un océano en una noche de tormenta con mucho oleaje y las olas son tus competidores. Y en medio de esta tormenta, tu marca personal se convierte en ese faro con luz que guía y orienta a tu cliente a ese barco para que llegue a un puerto seguro. Y en este caso, tu marca personal les dice algo así como Oye, aquí estoy, esto es lo que ofrezco, esto es lo que represento, esto es lo que soy y así es como puedo ayudarte. ¿Por qué es crucial que los emprendedores empiecen desde el momento cero a trabajar su marca personal? En primer lugar, por la diferenciación. En un mercado tan saturado, sobre todo en el entorno digital, la marca personal te ayuda a destacarte. No eres simplemente un producto más, un servicio más, un profesional más. No, eres una marca, eres una persona que ayuda a otras personas que tienen atrás una historia, que tienen una misión, que tienen unos valores, que tienen unas características únicas y esenciales que van a resonar con esos clientes ideales para ti. Conexión emocional. La gente no compra productos, compran emociones y experiencias. A través de tu marca personal vas a conectar a un nivel más profundo con tu cliente, creando así lealtad y confianza. Credibilidad y autoridad. Al crear una marca personal fuerte, demuestras tu conocimiento y tu experiencia en tu área de expertise. Tu cliente compra en aquel profesional en el que confía. Y una marca personal sólida crea esa confianza. Orientación y consistencia. Al igual que el faro guía a los barcos, tu marca personal va a guiar tus decisiones de negocio. Te ayuda a mantenerte enfocado y coherente en tus mensajes y en tus ofertas. Podemos decir que la marca personal no es un lujo que puede estar al alcance solamente de aquellas personas que quieren ser famosas o simplemente liderar una industria o sector. La marca personal es para todas aquellas personas que quieren emprender en el mundo actual. Y es mucho más que un logo, un color o un eslogan. Tu marca personal es tu esencia, es tu voz, es tu promesa, es cómo haces tú sentir a tu cliente cuando está contigo. Al igual que un faro guía a los barcos en medio de la tormenta para llegar a un puerto seguro, tu marca personal es lo que te va a ayudar a destacar de tu competencia para que guíes y atraigas a tu puerto seguro a esos clientes que van a resonar contigo. Y como emprendedor o emprendedora, cultivar y nutrir esa luz es vital para tu éxito y crecimiento. En esta primera clase has aprendido qué significa la marca personal y por qué es crucial que toda aquella persona que emprenda empiece a trabajarla de forma estratégica. Y el siguiente paso que tienes que dar es descargarte la guía abajo en el enlace con los 7 errores que no debes cometer con tu marca personal si estás empezando a emprender. En la próxima clase vas a aprender cómo hacer un análisis y autoevaluación para empezar a trabajar con tu marca personal. Y ahora ponte manos a la obra.